Hola señores, bienvenidos a mi canal. ¿Qué le pasa a la gimnasia rítmica española? Desde siempre ha sido una de las mejores escuelas del mundo. Aquí hay mucha tradición y últimamente vamos cuesta abajo y sin frenos. Recuerdo que la clasificación para 2020 en Tokio, pues, se puso imposible. Y así fue que por primera vez en la historia de España no llevó representación ni en conjunto ni en individual. Sí que es verdad que en 2019, cuando Salma Solano ganó el bronce en cinta en el Mundial Junior, dijimos, bueno, tenemos esperanza. Pero las cosas no, a pesar de que yo me pongo a ver a las gimnastas que tenemos y veo que son niñas de mucho talento, aquí la cosa no avanza y hay que cambiar. ¿Por qué hay que cambiar? Pues, mira, aparte de porque somos una escuela histórica, esto comparándolo con el fútbol, os diría que el Betis es un equipo histórico de primera, tiene que estar en primera. El Zaragoza, a pesar de que lleva muchos años en segunda, es un histórico de primera. Ya es Deportivo de la Coruña, tres cuartas de lo mismo. Y, claro, no puede ir España en gimnasia rítmica abajo, 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 abajo. Y, además, el año que viene, que se celebra el Mundial de Gimnasia Rítmica, aquí en España, concretamente en Valencia, y tenemos que dar buena cara. Tenemos que llegar lo más alto posible, como anfitrionas que vamos a ser. Y yo espero estar allí, en Valencia, viéndolo todo. No prometo nada, pero espero estar allí. Ahora hay que trabajar mucho, mucho, mucho y pelear lo máximo posible. ¿Por qué? Porque en el Mundial de Valencia se reparten la mayoría de las plazas. Vamos a ver. Este año el Mundial se va a celebrar en Sofía, y tanto los conjuntos como las individuales, pues los podios de ambas categorías van a tener una plaza asegura en París 2024. Y luego ya, en Valencia, cinco conjuntos conseguirán el billete a París, y catorce individuales, evidentemente, si coinciden con las del podio de Sofía, pues la cosa va rotando. Y las demás plazas, pues una por continente, para que haya representación de todo el mundo. Eso ya lo sabéis. ¿Y qué nos ha pasado para tener tantas esperanzas como las teníamos en Salma para lo que ha venido después? Porque este año ha habido dos Copas del Mundo donde las gimnastas españolas han estado en puestos más bien bajitos, y lo peor de todo, que en el caso de los conjuntos, que es donde está el mayor de los problemas, nos han adelantado países que no tienen tradición ninguna en este deporte, y entonces hay que pensar, oye, cuando pasan estas cosas, algo estamos haciendo más. En los foros de gimnasia rítmica, las cuentas de Twitter, y todos los que siguen este mundillo, pues le echan la culpa a los peces gordos, a los superiores de la Real Federación Española de Gimnasia, a Jesús Carballo y a Alejandra Quereda, que, sobre todo Alejandra, que están diciendo ¿por qué no te preocupas por esto? Eres la seleccionadora, tanto de los individuales como la de los conjuntos, estábamos súper esperanzas contigo, y nos has decepcionado. También hay quien dice que es que no van a dimitir por el ego que tienen, vamos a ver, tanto a Jesús Carballo como a Alejandra Quereda, su palmarés, el mundial de Carballo y el olímpico de Quereda, eso ya no se lo va a quitar nadie. Lo que pasa que, os voy a poner un ejemplo fuera de la gimnasia rítmica, cuando yo estudiaba periodismo, tenía una asignatura optativa, creo que se llamaba guión cinematográfico, es que hace ya años de eso, pues mi profesor había estudiado cine en Estados Unidos, y tuvo como profesor un director, no voy a decir evidentemente quién es, pero sí que es un director de prestigio, que tiene hasta estatuillas de Oscar en su casa, pero decía que con él como profesor, no se enteraba ni papas, y para enseñar no valía. Pues vale, a lo mejor es que ellos para hacer gimnasia han sido estupendos, pero hay otros cargos que no les corresponden. No seré yo quien lo diga, simplemente que cada uno vea que no todos somos perfectos, que hay cosas que se nos dan bien, y otras cosas que no se nos dan más, aunque parezca que tenga mucha relación la una con la otra. Según se mire el vaso medio lleno, medio vacío, queda mucho o poco tiempo para los Juegos de Paris 2024, o mejor dicho, para el Mundial de Valencia, que el año que viene es el tiempo que tiene la Real Federación Española de Gimnasia para llevar a la mejor representación posible de España a tener un buen puesto en el Mundial por ser anfitriona. No que por ser anfitriona tengamos que ser obligatoriamente podio, ni campeona, sino ganado merecidamente. Me imagino que me entendéis. ¿Por qué no podemos hacer ridículos más veces? Y estas gimnastas que tienen tanto talento, pues he visto gente más entendida que yo de gimnasia rítmica, que dicen que, ¿cómo se puede tener esas niñas con tanto talento, no dando la talla ni en clases de primero de rítmica en cuanto a giro, relevé y demás cosas? ¿Ese acordó? Que eso hay que corregirlo. Que eso es como que lo he visto con mis propios ojos, niños en la escuela diciendo, ¡me se ponen los pelos de punta! Y no ha sido la maestra por decir, niño, no se dice me se pone, se dice se me pone, ¡ya luego! Y tampoco le han dicho, se dice luego. Y vulgarismo de todos los colores, que claro, si no te corrigen, pues lo acabas diciendo durante toda tu vida y donde quiera que vayas, dejándote caer. Hablando así, pues la gente piensa, ¿de dónde se ha escapado este? Y eso pues, metafóricamente hablando, no quiero que pase con nuestras gimnastas. Yo desde aquí, desde este canal y desde Rabelo Deporte, la apoyaré siempre, siempre, soy incondicional de España, quiero lo mejor para las gimnastas de mi país y quiero calidad. Y sé que las gimnastas tienen calidad de sobra para conseguirlo y no tienen culpa de lo que pase más arriba de ellas. Pues nada, hasta aquí mi vídeo de hoy, no sé si estarás de acuerdo, si no, seguramente tienes mucho que añadir, dale me gusta si te ha gustado, suscríbete aquí abajo, no olvides visitar www.rabelodeporte.es y prometo que este no será el último vídeo. ¡Chao!